El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCBA, realizó un multitudinario encuentro en el establecimiento Cenab Biofarma, en donde se vieron nuevas tecnologías aplicadas al engorde en un marco de sustentabilidad. Bajo el eslogan Últimos Avances del Engorde a Corral en la Argentina, el IPCBA convocó en la zona rural de Jesús María a más de 700 productores y estudiantes de la región. En la apertura del encuentro, el presidente de la institución, Jorge Grimbar, agradeció a los dueños del establecimiento, Alinta, y aseguró que están trabajando para demostrar la manera amigable en que se produce carne en la Argentina, desde la cría hasta la góndola. La ganadería no es el problema, sino parte de la solución. Bueno, Iván, la verdad que sí, hoy estamos aquí en Cenab, en el establecimiento modelo de Biofarma, un establecimiento de engorde intensivo, de características comerciales y experimentales. Yo creo que uno de los pocos que hay en el mundo de estas características, una inversión muy reciente. Un agradecimiento especial por habernos permitido con IPCBA venir a hacer esta jornada ganadera con la participación de más de 600 personas. Realmente, yo lo dije hoy en el inicio de la jornada, no son muchas las empresas que tienen esta vocación de apertura, así que hay que valorarlo y reconocerlo. Yo te diría que más allá de las coyunturas, más allá de los momentos económicos, Argentina tiene aptitud ganadera. Por ende, se viene sosteniendo, pese a las crisis que hemos visto, se ha mejorado muchísimo en genética, en producción animal, en eficiencia, y está siempre latente. Yo digo, si hubiese condiciones de seguridad jurídica, económica y demás, habría mucha más inversión en ganadería, que la que hemos visto en los últimos años. El mundo va a seguir demandando proteína animal, más allá de las elaboraciones sintéticas, más allá de las elaboraciones en base a vegetales. Yo creo que mercado hay para todos los productos, pero fundamentalmente la proteína animal de calidad que producimos en Argentina, que producimos de manera sostenible con el ambiente, hay pocos lugares en el mundo que lo pueden hacer, somos uno de ellos, lo tenemos que aprovechar, capitalizar, y eso en algún momento yo creo que va a explotar, va a ser el verdadero boom ganadero, pero se necesita estabilizar la economía para que nuestras producciones ganaderas se puedan desarrollar, lo mismo que la parte industrial y comercial. Argentina tiene mucho para aumentar su producción ganadera, porque tiene territorio, porque tiene gente que lo sabe hacer, porque tiene genética, porque tiene infraestructura industrial que también tiene capacidad ociosa. Ahora, en un escenario de un entorno macroeconómico que no ayuda a estas inversiones de mediano y largo plazo, siempre es como que están contenidas. No hay ese boom de inversiones, como puede haber en otras actividades, porque siempre hay ese temor a qué va a pasar con las decisiones políticas, qué va a pasar con la economía.